Una pregunta muy frecuente después de que les enseño cómo pueden hacer que su mano crezca o se vuelva chica es ¿puedo hacer que eso suceda en otras partes del cuerpo? ¿Quiero hacer que otra parte de mi cuerpo se vuelva más grande o se vuelva más chica? La respuesta es sí se puede. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, tu cuerpo tiene una cierta memoria de cómo es y tu mente tiene una limitante que obstruye que las cosas suceden. Básicamente si tú piensas que es imposible va a ser imposible, sin embargo hacemos lo de la mano para empezar a abrir la mente y cuando tú empiezas a pensar que otras partes del cuerpo se modifican al principio vas a tener un efecto similar pero después de un tiempo regresa a su estado original y constantemente estás tratando de llevar la nueva información al lugar del cuerpo que quieres que se modifique. Adicional a esto hacemos una práctica muy importante que se llama organizar el campo, reunir chi y mandar información. Entonces aquí solo estamos utilizando el pensamiento pero en mis cursos les enseño a las personas a ir más profundo que eso, a utilizar el chi, a mandar información y a modificar el cuerpo de maneras más profundas. Si quieres saber más al respecto entra a mi perfil de TikTok y ahí hay un enlace donde te voy a compartir diferentes cursos, talleres y eventos que tengo donde puedes aprender a hacer eso con más detalle.